Pues ya vamos a salir, estamos listos ya para salir rumbo a la hierbabuena para traernos al santo niño de la hierbabuena miren, ya tenemos todo cargado, tenemos colchonetas, cobijas, la casa de acampar comida, llegaremos a Rodeo a levantar unas cosas, pero de ahí ya vamos rumbo hasta allá y son como unas dos horas, dos horas y media, tres de camino, así es que pues vamos a echarle ganas, a ver como nos van el camino Pues ya vamos aquí, miren ya nos bajamos de la carretera panamericana esta es la carretera que lleva de pues pura terracería hasta la hierbabuena aquí vamos llegando a un pueblito, a un ranchito que se llama el Ojo de Agua tiene un Ojo de Agua en medio del pueblito, ahí en un parquecito muy bonito, muy bonito lugar este es rumbo a la hierbabuena, en este ranchito llegaremos de allá para acá ahorita vamos a llegar nada más a, para enseñarles el Ojo de Agua pero de allá para acá es cuando llegaremos a almorzar, primero ellos mañana y ahorita pues llegaré nomás a grabar un ratito aquí, aquí está el Ojo de Agua, miren este es el Ojo de Agua por el que se llama aquí este, el pueblito este, el ranchito este pura agua cristalina, ahí tienen telapias adentro, pescados como ven aquí crecen muchos árboles, el sabino, palmas creo que también regan con esta agua miren de aquí sale, de esa piedra sale el manantial o el Ojo de Agua mañana llegaremos primero ellos aquí a almorzar porque aquí también van a adorar al Santo Niño así vamos a ir llegando a todos los pueblitos de bajada allá para acá mañana pues aquí seguimos rumbo a la capilla de la hierbabuena y como ven es pura sierra, miren es pura terracería y es pura sierra, está en un rincón de la sierra, de hecho de la sierra madre de la sierra madre de Durango ¿En serio? ¿De la misma indio? Si, la que sea, que pues ¿Cómo que la misma indio? No hombre Ya te emburearon viejo ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Ya te da igual que? Miren de aquí este es otro pueblito que está en otro ranchito que está después de aquí de la gotera se llama el realito, es como un tipo pueblo como minero aquí hay como unas minas, trabajan un tipo de mineral no sé estoy seguro en realidad qué tipo de mineral extraerán aquí de la tierra pero es un pueblo minero porque allá arriba hay maquinaria de minas y hay como cabañas donde se vuelven yo creo los trabajadores este es el que carrea la gente para trabajar aquí yo creo, los mineros, miren esta es toda la maquinaria es un pueblo pues acá que se crió me imagino que por las minas pues aquí seguimos, miren como les digo que es pura sierra miren esos relices de pura piedra está muy bonito por acá me imagino que en tiempo de agua va a estar muy bonito por acá, muy verde es un área semidesértica ya nos topamos de hecho gente que viene de que ellos ya dejaron a Santo Niño y ellos ya van para atrás para su casa nosotros apenas vamos llegando pues hay que seguir la raza miren por nosotros aquí ya vamos a voltear a la yerbabuena ya llegamos vamos a ver que tanta gente se juntó de San Luis que tanta vino y pues a ver que tanta gente hay miren aquí es la entrada del pueblito la grabé un poquito más tarde porque entramos y tuvimos que descargar y todo la voy a grabar ya se está oscureciendo pero así se aprecia por aquí miren esta es la callecita que hay esta es la entrada del pueblito del ranchito la yerbabuena ahorita vamos a preparar todo bien las casas de acampar y todas las lumbres para ir a hacer un rosario y a ver que porque miren ya está oscureciendo como ven es una pura calle aquí se acomodan todos aquí hay gente de San Luis de Cordero ahorita y gente de otro poblado que se llama El Callejón ¿Qué es esto? ¿Cómo es la calle? ¿Ven bien? Sí, bueno ¿Ya se echó la cantada? Ya ahorita lo miré ahí arriba Sí ¿Qué está echándose la cantada? Sí, nomás que están rezando ¿Llevan a hacer el rosario no? Sí Sí Pues el rosario ya para entregarlo a ellos Sí y lo he llevado bien el de nosotros ¿También San Luis hace uno? Sí, también para recibirlo Sí Ahorralo Miren ya se hizo de noche ahora sí ya está empezando el rosario ya están empezando a tronar los cohetes para para pues dar la señal de que el rosario ya empezó o está empezando o va a empezar como ven aquí miren un jipecito y pues ahorita lo están rezando ya los de San Luis los del Callejón ya rezaron ellos ya terminaron ya lo entregaron va a dormir el santo niño aquí en la noche y en la mañana nos lo llevamos nosotros de San Luis pues miren vamos a echar un taco una cenita antes de acá antes de dormir porque mañana hay que levantarnos temprano para llevarnos al santo niño primero hay que echar una cenita miren como ven aquí a gusto todos ponen poquito lo que trajeron y hay que comer hay que cenar ya amaneció mi gente miren como pueden ver 7 de la mañana y pues vamos a empezar a hacer movimiento para recoger las tiendas de acampar y recoger todo almorzar o sea no almorzar echar nomás un cafecito con una gorda de horno o un panecito o algo nomás para aguantar el tramo desde aquí hasta el ojo de agua allá vamos a almorzar y ahorita van a hacer unas alabanzas allá arriba en la capilla en tal santo niño y hay que recoger mientras esta fue nuestra casa por la noche miren hacen un paro estas tiendas de acampar es la neta quitan mucho el frío quitan el aire y duermen uno muy a gusto ahí unas buenas colchonetas y duermen a gusto miren y quieren amanecerse se respeta también uno aquí se levanta uno si yo ya le tiro una medida de este ah no pues ya me amanece pues ya voy a poner esto ya voy a hacer esto y esto el otro porque más o menos está ahora ya para arriba vámonos sale para arriba mi trabajo si mi rancho está de este lado hasta arriba esta la torre donde es donde dice miren pues ya es en la mañana ahorita están haciendo unas alabanzas unos cantos ahí antes de salir ya echamos un cafecito un té una hierbita y unos panecitos unas gordas de horno están haciendo un canto aquí adentro en la capilla para sacar el santo niño y pues empezar el tramo hasta San Luis que van a ser que van a ser dos días de recorrido ahorita vamos a almorzar allá en otro pueblo que se llama donde pasamos ayer donde se llama el ojo de agua aquí nada más echamos un café algo leve para aguantar como ven aquí está el ranchito esta es la capilla una capilla pues ya muy antigua ahí dice la la placa de 1922 pero me imagino que el santo niño aquí lo que es el santo niño es más antiguo todavía echalo andar ¿Dónde los compraste Juan en Rodeo? No, en Rodeo Miren, aquí fue donde nació un gobernador de aquí de Durango, Silerio En la Hierbabuena, él es de aquí y nació en esta vivienda Ahora la usan como albergue para los peregrinos que vienen a llevarse y adorar al santo niño En un cuarto, cuando viene mucha gente de un poblado, normalmente un cuarto se queda Cuando viene mucha gente, que vienen muchas mujeres de esos peregrinos, se quedan en los dos cuartos Las mujeres se quedan en los cuartos adentro, los hombres afuera Cuando es poca gente, pues las mujeres agarran un cuarto y los hombres agarran otro cuarto Para no tener frío, los que no traen casas de acampar, los que no traen muebles así Los que vienen remuda, ellos se duermen aquí adentro Y es para las mujeres y los niños, y cuando hay poca gente, pues para todos Ahí se acomoda uno como uno pueda Pero miren, aquí están, están remodelados La última vez que venimos no estaban así, el techo estaba más fregadón Ahorita ya parece que ya los remodelaron, ya le pusieron un nuevo techo y láminas y todo eso Como se ve aquí, miren Está bien, sí le están echando ganas aquí a los albergues aquí en la Hierbabuena Muy buen gesto, también hay focos, no había focos cuando venimos Ya hay focos aquí Este ranchito, miren, muy pacífico este ranchito Pues es un rincón de la sierra acá, de la Sierra Madre Está muy tranquilo, no hay ruido Pues creo que yo entienda, hasta lo que yo entiendo nada más viven Dos familias creo ahorita, dos o tres familias Y una de ellas es una sola persona, es el regento El que cuida, el que se encarga, el santo niño, el encargado Y él vive solo Esta es la capillita, el santo niño ya salió ahorita Ya va abajo, nosotros nos quedamos para esperarlo Los que vamos en mueble Bueno, yo me esperé para poder grabar este video Y también para poder esperar que el santo niño avance Porque como va la gente caminando con él, a pie y en remuda Pues para poder esperarlo Esta es la capilla, miren, se les quería enseñar por dentro La capillita, como pueden ver Miren Aquí, estos cuadros que ven aquí Son gente a los que le ha hecho milagro Y a la gente que les ha pedido por él Les ponían unas fotos aquí en estos cuadros Y son fotos de seguidores, de creyentes De fieles seguidores Del santo niño de la hierbabuena Por lo que yo tengo entendido Hay gente a los que le hizo milagros Y a los que les pedían También a la gente que querían que les hiciera milagros Mucha gente Aquí hay Pues gente de todos los lados De la República Mexicana Y especialmente de aquí Del estado de Durango De Zacatecas, de Chihuahua Miren Hay mucha, mucha gente la que La que viene Aunque ya últimamente es menos Pero hay un sigue, sigue viniendo Pues esta capilla, como les digo La levantaron creo en 1922 Pero la leyenda del santo niño Es mucho más antigua que eso El santo niño se cree Por lo que yo estuve platicando Aquí con los poblanos Es de que es Un Es el niño dios En su forma Cuando estaba Bebé Cuando estaba bebé Y aquí se le apareció Por lo que yo escuché En las pláticas Que se le apareció Unos dicen que a una pareja Que no tenían hijos Y que ahí los estuvo Pues los ayudaba Y a todo Y de ahí creció la leyenda Y hay otra de que Creo se apareció En una piedra Más para abajo No sé dónde Pero aquí fue En este poblado De La Hierbabuena Miren acá estamos arriba Nosotros de La Hierbabuena En La Capilla Ya los demás peregrinos Ya van abajo Ya van siguiéndolo Porque como les digo Los muebles tienen que ir Uno despacito Y pues se tiene que ir Uno parando y parando Yo por eso mejor Me espero un rato aquí Aprovecho para grabar el video Aprovechamos para ir al baño Todos y pues Ahorita los alcanzamos Para que ellos le avancen Nosotros vamos a salir Por ahí por ese cañón Hasta allá Hasta donde se ven Esos últimos cerros Vamos a salir Hasta La Panamericana Vamos a salir Miren como les digo Se va uno Pare y pare Cuando por eso Uno a veces Se espera Porque te vas parando Porque van a ir Puchando a la gente De ellos Están caminando Pues tienes que Esperarte Ahorita también Vamos a caminar nosotros De hecho Nos cambiamos de chofer Y caminan unos Y bajan otros Y así Nos turneamos Aquí hay mucha agua A pesar de que es Un área semidesértica Miren donde quiera Nos hemos encontrado Ojos de agua Ya hemos mirado Como 5 o 6 En el otro video Que tengo Aquí en mi canal De youtube Lo pueden ver Está un poquito Más detallado El camino De la yerbabuena Aquí para abajo Grabe más Los ojos de agua Y todo eso Para si los quieren Mirar Aquí está en mi canal Pero aquí vamos Miren seguimos Hasta el ojo de agua Para almorzar Porque ya hace hambre Ahora si Miren aquí Es el ojo de agua Otra vez ya Ya llegó El santo niño Aquí se va a durar Un ratito Mientras almorzamos La gente aquí Del poblado este Lo va a adorar Te van a hacer unos cantos Lo adoran Y luego ya acabamos De almorzar Y nos vamos a Hasta San Rafael Sigue creo Si sigue San Rafael Aquí vamos a echar Echar una botana Un almuerzo Mientras la gente Del poblito lo adora Nosotros almorzamos Aprovechamos Atacamos a Villa Y para seguir Agarrar power Para seguir Unos buenos alimentos Y seguir Hacia San Rafael Miren ya salió El santo niño Ya almorzamos Ya va a salir Otra vez Para San Rafael Rumbo a San Rafael Y esta es la casa Donde siempre En esta casa Los pedan Se queda el santo niño Donde agarramos un break Aquí vamos llegando Ya a la Panamericana Panamericana Que llega hasta Ciudad Juárez Esta es la Panamericana Miren Y este Vamos a Aquí a cruzarla La agarramos Nada más un poquito Como un kilómetro Y luego ya Nos bajamos Para entrar Al puesto Al próximo Poblado Como ven Ahí vienen caminando Y otros a remuda Y otros en mueble Pues aquí vamos entrando Ya miren a Santa Bárbara Este es Santa Bárbara Ya cruzando La Panamericana De este lado Y como en todos Los poblados Que hemos ido llegando Pues la gente se va El santo niño Se va parando Porque la gente Lo quiere adorar Lo va adorando Y aquí van Enfrente de unos muchachos Que son los que van Aventando los cohetes Para que el poblado Se dé cuenta Que ya va llegando El santo niño Aquí a su región Y los que lo quieran adorar Que están gustosos Pues aquí Se las arrima Al santo niño A la gente Que no puede Como esa señora Que está pues Enferma Imagino que un problema De salud Se le arrima Al santo niño Para que lo adore Y así Así es Por todos los poblados Hasta que llegue a San Luis Y es lo mismo Son tradiciones Muy antiguas Estas Son tradiciones viejas Pero desafortunadamente Están terminando Están acabando Y Está triste Ya salimos del poblado San Rafael Mire vamos a seguir ¿Qué jefe? ¿Ya va cansado jefe? ¿Ah? ¿Ya va cansado? ¿Mao menos? Sí ¿Algo? Algo Este pelado Tiene 15 años Y ya va cansado Abuelita Miren aquí es el río Nazas Este es el río Nazas Que nace desde el palmito Y va a morir hasta ya Hasta la laguna La comarca lagunera Lo tenemos que cruzar Para poder llegar Al pueblo de San Rafael Y pues Vamos a A cruzarlo ¿Estás enfermar? ¿Estás enfermar? Los calambres La tos Miren ya llegamos A San Rafael O como les gusta Decirle aquí a la gente San Rafael Pero Aquí es donde El Santo Niño llega Siempre llega a esta casa Tiene años Creo 20, 30 años Llegando a esta casa La señora Julia Que es muy Muy buena gente Aquí hace el favor De prestarnos Pues un cuartito De alojarnos El baño Los cuartos Cobijas Comida Todo Y pues aquí pasa la noche El Santo Niño Para descansar Y descansamos Y mañana temprano Sale uno ya para Para San Luis Para hacer el recorrido La última recorrida Pero aquí va a pasar la noche Y también nosotros Aquí se va a hacer un rosario Se va a hacer un atolito Unos panecitos Y algo Para la noche Y para la mañana Seguir Y como les decía Miren la hospitalidad De la gente Aquí es muy Es muy grande Miren Aquí nos van a preparar Unos pescaditos Que sacaron de aquí Del río Nazas Miren una chulada Una botana Que van a preparar Para aquí Para los que sean gustosos Para los peregrinos Y pues para comer Puro pescado fresco Del río Nazas Los peregrinos Los peregrinos Los peregrinos Nos vamos a echarnos Un pescadito Miren raza Como ven ya estuvo Aquí por aquí Un piquito de gallo Y un pescadito frito Y vamos a echarnos Un taco Porque va a empezar El rosario Más tardecito Ya traiganos hambre La caminada Tomamos hace hambre Y pues Hay que botanear ¿Qué? Miren ya es la salida De San Rafael Vamos a salir ya Para Es el último tramo Es el otro día Ya amaneció Y es el otro día Y ese es el último recorrido Que se va a hacer ahora Pero también viene Una de las partes Más pesadas De este recorrido Que viene siendo La cuesta Vamos a pasar la sierra Allá por donde se ven Aquellos cerros Allá el último Vamos a cruzar eso Y esa es la cuesta Que le dicen Es donde está muy pesada Ahorita les grabo allá arriba Para que vean Por qué les digo Que es la cuesta Y está muy pesada Es la mera sierra Y brincando Para aquel lado Es donde vamos a almorzar Miren aquí es la cuesta Como ven Lo suben a pie El Santo Niño Viene gente remuda Las trocas Ya nos adelantamos Las trocas Para esperar a la gente Acá arriba Ahí vienen remudas Con agua Para los que vienen a pie Vienen caminando Vamos a la mitad De la cuesta Vamos a seguir Para adelante Porque nosotros vamos a ir Hasta allá Hasta aquel pico Que se ve ahí Miren ya estamos acá Arriba En lo más alto De la cuesta Y pues recorrimos Todo eso Miren todo ese camino Que se ve Lo sube la gente Caminando Lo sube uno en mueble En remuda Está pesado Ese tramo Y más porque Es terracería Y es tierra suelta Es piedra suelta Nosotros venimos Desde allá Desde aquellos lugares Que se ven allá Para allá se ve Santa Bárbara Está San Rafael Y está también Abasolo Abasolo Durango El labor de Guadalupe Todo eso está para allá El callejón Miren Esos poblados Que se ven allá Es por donde venimos Nosotros venimos De aquel lado Esos poblados De aquellos cerros Que se ven allá Al último Allá está la hierbabuena Venimos de muy lejos Esto es lo bonito De la perinigración De que pues ves Mucho Mucho paisaje bonito Muchos terrenos Que no conoce uno Y pues vas conociendo También gente Gente que te ayuda En el camino Y te echan la mano Y te da hospedaje Te alivianan En todo lo que puedan Entonces que es Tu pepe Perrancho También aquí se abasó Vamos a ver Ahí está San Rafael Sí bien Ahí se abasó Lo que es Y si no es la bola La labor de Guadalupe Se me hace Esta es una capillita Que hicieron aquí También del Santo Niño Es como un santito Que pusieron aquí Bueno no es capillita Perdón Es como un santito Que pusieron aquí En un pequeño Pues como para Cubrirlo de los elementos Pero es la imagen Del Santo Niño Miren aquí Van a subir ahorita Los peregrinos Aquí van a descansar Un rato Tomar agua Descansar un ratito Y para seguir Para almorzar Allá bajando la cuesta Allá para el otro lado Aquí lo asientan Un ratito Y descansan Y a seguirle Para la bajada Es el punto más alto De aquí Donde vamos a pasar Donde pasan Pues Donde pasamos Nos tocó Un día Yo pienso Que muy bueno Para Para la perinigración Porque Está Seminublado Y no está Haciendo tanto sol Está muy bueno El día Allá vienen Como ven Miren Allá vienen Ya llegando A la cuesta Allá viene Toda la gente Cargándolo El Santo Niño Lo cargan A pie Desde la Hierbabuena Hasta San Luis Y hay que regresarnos A entregarnos Otra vez En un mes y medio Dos meses Aproximadamente A pie Todo lo que El transcurso Lo que se hace Todo el recorrido Que se hace Es a pie No se sube A trocas No se sube En remuda No Todo es a pie Todo es caminata Todo No estoy seguro Si es el único Municipio Que hace esto Pero si no es el único Es uno de los pocos Que lo hacen Porque hay muchos Que si lo llevan En 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 camioneta Pero pues se vale Se vale también Llévalo como tú puedas A tu pueblo A tu poblado A tu región Eso no importa Lo bueno es de que Que siga la tradición Que lo sigan haciendo Simplemente Algún punto De que San Luis Es uno de los pocos O es el único Que lo lleva Todo el camino A pie Ya llegaron Los peregrinos Acá está arriba De la cuesta Aquí está El santo niño Lo van a Poner un ratito Aquí para descansar Enfrente de su Otra capillita Ya llegamos Ya llegamos aquí A un lugar Es un Hawái Un Hawái Aquí le llamamos Hawái A los pozos de agua Así se le llama Aquí en esta región De Durango No sé si en En más partes De México Le llaman así Pero un Hawái Para nosotros Es un pozo de agua Llegamos aquí A un Hawái Que se llama La Palma Y aquí vamos a almorzar Ya cruzamos la cuesta Ya bajamos Vamos a almorzar Y hacer el último recorrido Hasta La Nopalera Que es donde va a dormir Otra noche Pero ya Aquí todavía es municipio Si no me equivoco De Rodeo Ejido de Rodeo Ya cruzando Para Nopalera Ya es ejido Y es parte de San Luis Del municipio de San Luis Aquí vamos a almorzar Echar una papa Para agarrar fuerzas Porque todavía queda Buen tramo Quedan como 5, 6, 4, 5, 6 horas De camino Echar unas tortillitas Como quedaron rojos Con el chorizo Un guisado Miren Unos frijolitos Con chorizo Y un guisadito Buen La pelo es largo Por acá están haciendo Creo Una discada De Que de pollo Si de pollo Miren Aquí toda la gente Trae poquito de todo Y se junta todo Y entre todos Hacemos algo Y pues Aquí todos Agarramos de todo Hoy estamos De siempre Feliz Esos verdos Que ahorita Te traigo Me salieron De mi corazón Me recuerdan Aquellos Mores Lo que te Pedí Con tu O Y Como te Miren Les quería enseñar Este Miren Les quería enseñar Este tramo De recorrido Perdón Porque Para que vean De que Miren Está difícil Hay partes Que está difícil De llevarlo Por entre el monte Está muy cerrado Muchas espinas Pero así Tiene que ser A pie Los trocas Se van por otro lado Las camionetas Se van por otro lado Ellos Agarran camino De camioneta Nosotros agarramos Aquí por donde está Pues el El cerro Lo que es el monte Fácil no está Pero ahí vamos Miren Como ven aquí Pues va uno Entre el monte Y tiene que ir uno Tiene que ir uno Con mucho cuidado Porque pues está cerrado El monte Como les digo Y que el santito No se vaya a caer Porque que yo sepa De todos los años Que han venido Ya tiene años O sea No Nunca se ha caído Nunca se ha golpeado Así Que yo sepa Más No estoy seguro Pero no Tiene que ser bien cuidadoso Aquí El paso que das Y pues como les digo Es monte cerrado Y la hay piedra suelta Miren Pues miren Ya llegamos aquí A piedras Aquí se llama piedras Es un lugar que se llama piedras Por obvias razones Hay muchas rocas grandes Bonitas Están muy bonitas Tienen así como lama Y colores Rojas Verdes Con un tipo amarillo También Está muy bonito aquí Como les digo Va uno En lo que es Todo el recorrido Pues va conociendo Unas regiones Muy Muy bonitas Aquí estamos esperando Los de las camionetas Están esperando ahorita Ya nos estaban esperando Perdón Ellos Los que veníamos a pie Pues Este Nos paramos Nos paramos un rato A agarrar un break A tomar un poco de agua Echar un No sé Un dulcecito O algo Para aguantar Porque esta es la última recorrida Como les digo Ya para llegar a la nopalera Para dormir otra vez Es una de las últimas Es la penúltima recorrida Perdón La penúltima Todavía vamos a dormir una noche En la nopalera Y al otro día Mañana Vamos a salir Primero Adiós A San Luis El Cordero Ya La penúltima Un panecito con salsa Jefe A ver si puedes Con salsa Cuando compra uno con delfis voy Y una coca en bolsa Aquí ya es La nopalera Miren Ya llegamos aquí Aquí vamos a dormir Vamos a comer ahorita Y a dormir Para mañana Primero Dios temprano salir Ya que sería la última Ahora si va a ser la última noche Que nos vamos a quedar aquí Y sería el último recorrido Ya mañana Ahorita vamos a acampar otra vez aquí Y a cenar Y dormir Y para salir Ahorita son las Son las cuatro y media De la mañana Toda la mayoría La gente está dormida Se quedan una Que otra gente Despierta Para velar El santo niño Que no se quede solo Y pues Para la demás Gente dormir Y agarrar fuerza Para mañana El último tramo Que también son como Otras cuatro horas Creo Aquí está Miren Aquí está descansando También él Aquí en una En un cuartito Que hay aquí en la nopalera En una labor Y pues a dormir Para mañana En la mañana Seguile Ya amaneció Miren Ya estamos almorzando Aquí Toda la gente está almorzando Ya se despertó Ya están recogiendo Sus casas de acampar Acomodándose Para almorzar Y salir Ahora si El último tramo Llegó mucha gente De San Luis Aquí se arremó Ya mucha gente Porque está cerquita Ya de San Luis En Troca Mucha gente vino A velar Y mucha gente vino A recibirlo ahorita Para acompañarnos A llegarlo A entregarlo A su casa Donde va a durar Un mes Mes y medio Dos meses En San Luis Y pues Lo bueno es que Si llegó gente A acompañarnos Miren Ya aquí Ya va a salir Ya vamos a salir De la nopalera Para San Luis Esta ya es La última recorrida Ahora si De todo este Recorrida que hicimos De todo este Perinigraje Miren Ya llegamos A San Luis El Cordero Es mediodía Así lo recibieron Aquí Miren Con una danza Ya fue a la iglesia Ya los bendició El padre Hicieron una pequeña Como tipo misa Y Aquí lo recibieron Con los matachines Miren Una chulada Ahorita vamos a dejar Al Santo Niño Ya en su casa De San Luis Donde va Él va a dormir Por las noches Allí Todas las Las noches Que no lo vele La gente En sus casas Pues ahí va a dormir Y cuando esté fuera Pues va a andar afuera Por todas las casas De la gente De San Luis De los que Sea gustoso Llevárselo A sus casas Miren Aquí le están poniendo Creo Le están cambiando Su ropa No sé Pero aquí es la casa Miren Donde El Santo Niño Va a pasar Mucho tiempo En las noches Donde la gente No se lo lleva Ahí está Miren Este es el cuartito Donde él se queda Esa es la casa De San Luis De él Y pues aquí están Los matachines afuera Van a ser Unos números más Aquí Unos zones más De matachines Y lo ya Para mañana Empieza a recorrer Todas las casas De San Luis Bueno De toda la gente Que sea gustoso Y las que Quieran llevárselo a sus casas Hoy duerme aquí Y ya mañana Empieza por las casas Pues mi gente Espero haberles dado Un poco Un rayito de luz A lo que es Una tradición En nuestro poblado De San Luis Del Cordero Ojalá Y hayan Pues aprendido Algo De lo que mucha gente Se preguntaba De qué era El Santo Niño De qué recorrido Se hacía De dónde lo trae Van De dónde es Por qué lo traen A dónde lo traen Ojalá Y hayan mirado Pues un poquito De lo que De una tradición Que yo pienso Que se está acabando Desafortunadamente Pero que aún sigue viva Muchos devotos Todavía que lo siguen Muchos fieles Y pues espero Que este video Los encuentre Con salud A ustedes A sus familias Donde quiera que estén Y pues gracias Por estar aquí En este En sintonía De este video Gracias 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 por ver el video.